Jole, ¿cómo describe la serie que está teniendo en esta serie final? Primero que todo estoy emocionado, estamos a un juego, no la vamos a bajar, vamos a seguir adelante, vamos a seguir dando el 100%, vamos a salir a competir, a buscar ese juego. Pero al respecto, simplemente yo no trato de ser ningún héroe, no trato de hacer nada, simplemente llegar ahí y tratar de ayudar al equipo en lo que pueda. ¿Conectaste un ron para poner delante rápidamente al equipo de los Tigres del Liceo y háblame de ese tablazo que conectaste? Salí a buscar un buen picheo y hace un buen contacto, solamente eso, no traté de hacer mucho y al final pues, ¿sabes? Simplemente salió el buen contacto, se leó un poco y... ¿A qué picheo le diste? Fue recta, creo que estaba un poquito adentro. Los Tigres del Liceo se ponen a ley de una victoria para coronarse campeón y sumar su campeonato número 23 de la historia. Sí, como lo estoy diciendo anteriormente, vamos a salir a competir, vamos a salir a buscar ese juego, estamos a un juego y... ¿sabes? La misma mentalidad mañana. ¿Y la segunda cajera que remolcaste? ¿La segunda cajera que remolcaste? De igual manera, siempre salgo simplemente a hacer un buen contacto, ya después de que uno haga un buen contacto, ya uno no controla lo que pasa, así me entiende, simplemente trato de no hacer mucho. ¿Cómo hacer para mantener la calma a pesar de estar delante en la serie? Respirar, más que todo, a mí me ayuda mucho respirar, tratar de calmarme, de calmar mis emociones, de no acelerar el juego. ¿El ánimo del equipo con esta victoria? Tú lo puedes ver, en el dogado, todo el mundo está unido, todo el mundo está enfocado en una misma misión. Vamos a competir, vamos a ir para adelante. Usted es un jugador ya de grande liga, siendo veterano, ¿cuál es su mentalidad estando a una victoria del campeonato? Creo que lo estoy diciendo de hace rato, estoy diciendo vamos a seguir con la misma mentalidad, vamos a salir a competir y vamos a salir a dar 100%. Gracias. Suelta.